Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la demo de Resident Evil 3 Remake Tengo pánico tío, de verdad No quiero Sabéis que pasa, que probablemente cuando salga el 3 de abril lo voy a tener de un amigo Que se lo va a comprar digital y lo voy a poder jugar Que encima me va a venir muy bien con esto de estar aquí en cuarentena Pero es que tengo miedo porque, aparte de que lo voy a pasar mal Me entrarán ganas de jugar al 2 y no quiero A ver, aquí Campcom, vale, muy bien Este juego también le proporciona una función para compartir sus datos de juego Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Que acepte la política En pocas palabras Acepta la política y cállate la boca Pero que guapo eres Y más vestido con... Con bolsas de muerto, ¿no? Pero, ¿por qué eres tan guapo? Cuéntame, Nemesis Bueno, venga, vamos a darle No tengo ganas de darle Eh, historia, hombre Vamos a jugar en la demo La versión final puede diferir de esta demo No puedes guardar o cargar tu partida En esta demo Me esperaba un Resident Evil 3 Pero bueno No pasa nada Lo he hecho yo O sea, vamos, que si mueres Apareces en el principio, ¿no? Un poco como... La demo del 7 Ojo, hostia, como se ve, ¿eh? Hoy en castellano y todo Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido Preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite Del servicio de rescate Y tácticas especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del escuadrón VCS Mijail Victor Mi equipo fue enviado aquí Para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles Acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón Ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida Es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Sí Vale Sí, vale Dice Claro Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias Carlos Carlos Lleva en la ropa de Umbrella, eh No me toques los cojones Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una rara Bueno, lleva el símbolo de Umbrella Corporation Buah, tío Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Tío Tengo miedo No quiero ¿Por qué me meto en estas cosas, tío? Nada A ver, no soy un Miedica, vale Porque me he pasado los de The Space Y los voy a jugar todos, vale En el canal los voy a jugar todos otra vez Pero Pero Tío Me da pánico, ¿sabes? Chum Encima Encima lo tienen preparado Porque ¿por qué te crees que la demo empieza aquí? Si la demo empieza aquí es porque aquí está Una de las cosas más chungas del juego No chungas, pero a lo mejor sí que te mete más miedo, ¿no? Es como un poquito el principio del Resident Evil 2 La parte es que va todo oscuro Y te persiguen Y Es un poco eso, tío Son muy cabrones, tío Saben qué ponerte Y va a aparecer Nemesis seguro, tío Y no quiero, tío No voy a leer nada, ¿vale? Pero es que Si llego a jugar el juego El 3 de abril cuando salga Tampoco voy a leer nada Porque es un rollo Sí Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Vale, sí Venga, va Planta Planta de marihuana Tío No quiero, tío Es que no quiero Te lo juro Esto se rompe Es que estoy segurísimo Ya ves Encima todo esto de tutorial Te dicen Pa' qué sirve las hierbas Tal Ojo Me había dejado esto aquí Míralo ¿Se pueden fusionar dos verdes y una roja? Es que no me acuerdo Buah Vamos a salir afuera Raccoon City, tío Más supervivientes Tenemos que mover ese tren Sí ¿Es que? He estado más preparado, tío Encima lleva la cara Del primer Resident Evil, tío El primero que se te gira, tío Ah, que sigue vivo No te lo pierdas Bueno Sigue no vivo, ¿sabes? Bueno, no sé Esto no tiene minimapa Ni bueno, es que claro No ahora minimapa Porque simplemente hay un A ver, se ve muy bien, ¿vale? Resident Evil 2 Remake Ya se veía muy bien O sea, es que es normal Es el mismo motor gráfico Son los mismos gráficos No cambian A lo mejor están un poco más pulidos Pero es lo mismo Claramente con otra historia Es el 3 en vez del 2 Y aparecen José Luis y Alberto Joder Me han dado balas y tal Pero, ¿sabes? Como que... ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí Y Pedro se ha levantado Pero si le he dado a la X Corre Corre, Jill Corre, corre Que encima se... A ver, se levanta este también Yo como me raye No mata ningún zombie Voy corriendo de todos lados Joder, tío Está todo muy currado ¿Sabes? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se...? No me... Ah, vale, vale El mapa está ahí Vale, pero... Y si el mapa está ahí ¿Cómo se abre...? Piensa ¿A qué botón? Al triángulo Vale Es que no me acuerdo, tío Eh... A ver Eh... No Mover Combinar Bien Tío, parece que la que está Hablándose a la colmena, tío No, ¿eh? Estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? Madre mía Tendrás que dar un rodeo Por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres al que está en llamas? Buah Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás... La reina del hielo Jódete No, tío Cuando enseñaron los juegos Había cosas ardiendo Y un bicho que te seguía Eh... Un señor bicho Vale O sea que no puedo Tengo que volver para atrás Relajaos Que me estáis poniendo muy nervioso Con los ruidos, tío Sí, hombre Pero es que te agarra igual, ¿no? O sea, te quiero decir Da igual lo que hagas Da igual lo que hagas Te... Es que tengo miedo Se pueden combinar, tío Examinar Claro, es que no sé Si se pueden combinar Dos verdes y una roja Igualmente no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido Porque una verde y una roja Ya es... Claro Ahora me tomo esta Y esta la dejo para... Ya la he liado Y esta la dejo para luego No sé Yo me vengo por aquí Es que no me quiero gastar balas Pensad que... Si yo voy a subir el juego Que no lo sé, ¿vale? Voy a hacer lo mismo Voy a evitar a los zombies Porque... Lo único que ganas... Es perder tiempo Y es verdad, ¿eh? No ganas otra cosa Al estar disparándoles A ver, si estás en un sitio cerrado Como este, sí Pero en la calle Lo ves aquí Bueno, aquí puedo jugar con él, ¿eh? Lo malo es que el tío Abrirá la puerta seguro Joder, qué ruidos, tío Abajo hay gente La cuestión es ponerme malo, ¿eh? Este me va a intentar atrapar Pero es que da igual Que le hagas hasta la esquiva A esa rara Que hace la Jill, tío Esta Es que da igual Te agarra igual Vale, pero esto Ah, y encima me ocupa espacio Y esto es para guardar las cosas O sea, que luego Esto es en un sitio guardado Y aquí estará la cinta Han entrado, tío Han entrado Están dentro Y salgo por el otro lado ¿Sabes? O sea, me quiere decir Que antes me he dado una vuelta absurda Hostia, pelotes No ve a esta garra Sí o sí O sea, lo de la X No sirve de nada, tío Decía, me estoy empezando a poner nervioso Ah, hemos venido por aquí Joder Alberto Alberto, no Alberto, estamos en cuarentena Hay que mantener la distancia La distancia Alberto Corre No te creo Sí Y ahora Este se va con este Y ahora cojo la manguera La música se ha vuelto más tensa Ya, pero esto lo parto con esto, tío Clack Muy bien Oh Oh Esto ocupa mucho espacio Ah, solo ocupa uno Bueno Un poco falso Pero oc Una granada Ah He hecho ya muchísimas balas No, se me va a tener que tomar lo de la cura, tío Voy a tener que tomar lo de la cura Es que estoy jodidito Es que necesito la cura para luego, tío Es que seguro que va a aparecer el puto Nemesis Pero te muero de necesitar la granada O sea que, mira ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Mira, no me toques los cojones Alberto ¿Yo qué te he dicho? Hay que mantener la distancia Que estamos en cuarentena Joder Hostia, no Si este es otro Ese era Roberto Sabéis que va a pasar algo, ¿no? Buah Ahí no hay nada Sí, bueno No No Es que no, tío Entonces, ¿de qué sirve la esquiva? Si me agarra igual Hostia, cuánto Ah, me van a agarrar Ahí, esa es la buena No, esa no Ya estoy jodido otra vez Porque soy gilipollas Sí Corta Estoy jodido otra vez Porque soy gilipollas Porque realmente me he metido A tope Aquí debe de haber algo, ¿eh? Se ha levantado el otro Hombre Que te he oído No 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 Munición de escopeta ¿Y yo qué hago con ella? Ah, vale Pero no he cogido la granada al final Ah, sí ¿Me tiran los dos? Soy el puto amo, joder El puto amo Vámonos Ahora paso por aquí La pólvora me la meto en el orto Porque Coño, no hagas esos ruidos extraños Hostia Tampoco me he puesto A revisar todo, pero Ya lo sabía yo ¿Sí o qué? Ya muerdo Vamos a ver Ya muerdo Némesis me violó Hostia Menuda penetración más rica, ¿eh? Esto se soluciona yendo con más calma Y pensando mejor cómo hacer las cosas Eso es así El problema es que ahora ya estoy tocado Entonces realmente Ya va a dar igual lo que haga A lo mejor no da igual del todo lo que haga Pero Curas no tengo Y esta tía ya veis que Ahora mismo correr, correr No corre La música está con calma Vamos a ver Sí, ya, bueno, tío Menudo combo Gua, qué rico Hostia, qué violación Eh, qué ganas tengo de que el juego salga Te lo juro ¿Sabéis qué pasa? Que a mí los Resident Evil me gustan Pero estos Estos que son los remakes de los antiguos No sé, tío A mí el 7 Cuando salió el 7 Me lo compré de salida, tío ¿Sabes? Y lo disfruté Me lo pasé un mazo de veces Pero no puedo No puedo Yo con estos no puedo Porque ¿Lo ves? Es que aunque haga Aunque haga la esquiva Ya estoy muerto Hermano, esto es una violación En toda regla, ¿eh? Que va, que va Esto es una violación Esto es Me están violando Vale, y si vamos por el otro lado Ah, pues mira, sí Vale Voy a coger esto Pero solo Solo lo voy a coger Porque no tengo vida Y necesito recuperar vida Vale, si no tengo vida Esta parte no me la voy a pasar Y me gustaría Al menos que viésemos un poco más El juego, ¿no? No dejarlo aquí Porque es que Si no adopto esta medida Que me acaba de decir El juego que pueda adoptar No voy a avanzar, ¿vale? Estoy sin vida Y no es forma de curarse Así que lo que voy a hacer Se supone es que ahora La tía se recupera aquí, ¿no? O sea, apuesto que se recupera automáticamente Hombre, también te digo Que eso es un cheto, ¿eh? Que no me voy a quejar Supongo que en el juego normal No será así O sí Porque este tío Tiene pinta de que está muy cheto, ¿eh? Esas flores, tú Son del Resident Evil 7, tío Eh, bueno, ¿qué? Esta tía se recupera ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Que de repente Tengo metrallador así De todo, loco ¿Cómo me lo coloco? Espérate Acceso rápido De repente Mira, estoy chetado Pero esto es por la dificultad, tío No está mal No está mal Debo decir Que la verdad es que se la han sacado Ahora me gustaría recuperar vida Básicamente porque si no recupera vida automáticamente Como dice De poco me sirve ¡Joder! ¡Hala, venga! Y encima este está aquí, ¿sabes? Encima, tú Oye, mi suerte ¿Qué pasa? ¿Eh? Como he dicho Que es que no creo que lo juegue, tío Aun teniéndole en mis manos el juego Yo te digo Que dudo que lo jugase, ¿eh? No porque me dé miedo Sino porque es que paso de estar Mira, tío Llevamos tres minutos o cuatro A ver si se recupera, tío Voy a hacer como si fuese el de Getaway A lo mejor se apoya y No, no se apoya Atención, sí, atención Pero cúrate Claro, es que, claro Aquí se curará progresivamente, ¿no? Pienso yo Es que si salgo así sin vida Me va a reventar otra vez, tío Ya hemos comprobado Que las violaciones le encantan, ¿eh? Al Némesis Ah, voy a salir así, tío Es que, tío Corre Sí, bueno Y le aparece eso en la cabeza de repente ¿Sabes? Ya, sí Ya, sí Hijo puta No me lo esperaba, tío Sí, Jill 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 Este tío No atiende a razones ¿Qué dices? Ah, pero que esto es la demo Ah, o sea que la demo está hecha Para que no avances Y te quedes probando cosas Pero, ¿sabes qué pasa? Que una vez que aparece el Némesis Como que a mí no me apetece probar cosas ¿Sabes? Una vez que aparece el Némesis Es como Eh... Oh, fuck Run Pa, 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 pa ¿Sabes? Una vez que aparece el Némesis Sorry Pero no O sea que el Némesis Te va a aparecer desde el principio del juego Es que, a ver Yo no he jugado a los antiguos Sí que jugué Jugué al 2 cuando era un niño Pero claro, era un niño Que tendría 5 años O 6 Entonces imagínate un niño de 5 o 6 años Jugando al Resident Evil Yo no salía de la primera fase O sea, yo de la fase Que por ahí Ya lo comenté en la demo del Resident Evil Yo en la fase En la que petaba El camión Nada más empezar De ahí yo ya no salía Ya Oh, my God No, no, no They're gonna get through Send somebody Who's capable Of getting me the hell Out of here What was that? Don't move Kendo You're alright You're all right Stretch Ah, tú, aparece el poli Del Resident Evil 2, ¿eh? Aparece el poli del Resident Evil 2, tú No Aparte de que lo va a tener un colega Y me va a dejar jugar Claro, una cosa es que me deja jugar Otra es que yo quiera jugar, ¿vale? O sea, este tío Me ha violado, o sea Auxilio policía Un bicho raro Me ha violado, tío, o sea Pero me ha dado transporte Otras varias veces, ¿eh? El juego me ha indicado que Podía regenerar vida automáticamente Y yo no sé, yo no he visto que regenere Pero, aun así No me ha matado Pero vamos Guapo, guapo La verdad Que si te molan los juegos así De estar torando en tensión De sufrir De saber que si pegas 20 tiros de más Te quedas sin munición Guapo Veo que es más sufrido Este que el anterior Hostia, tío Ya veremos Ya veremos Puede ser que lo traiga, ¿vale? Simplemente Hoy han puesto la demo Y hoy quería, pues, probarlo ¿Vale? Hoy quería probarlo Y no sabía que iba a ser tan corto Ha sido corto Porque, no sé Soy el pro player Que ha encontrado la escopeta Ha encontrado la manguera Ha encontrado el rompecadenas Y ha encontrado todo También ha encontrado La violación de este tío Así es que nada Si os ha molado Y queréis Que próximamente El 3 de abril Traiga este Resident Evil 3 Remake Dejar ahí un buen like Y me lo pensaré Suscribiros en nuevos Apoyar el vídeo Y me pensaré Si traerlo o no Al canal Mi intención desde hace meses Es traer algún juego de miedo Y que Tengo ya instalados en el PC La trilogía de Dead Space Pero Si sale la novedad Y al salir veo que es apoyada Puede ser que tengamos series Si subo un par de episodios Y veo que la gente se la suda Y no lo apoya No voy a sufrir para nada Porque yo el juego Te soy sincero Yo el juego no me lo quiero pasar Pero, oye Por tenerlo en el canal y tal Pues, oye No te voy a decir que no Así es que Nos vemos mañana Con más Contenido No te voy a decir que no No te voy a decir que no